Cuestiones que están relacionadas con esto. Alerones flexibles. Vieron cuando le hablamos acerca de... los frenos asimétricos. Hay una revisión y alguien cambió todo. ¿Estaba Red Bull en cumplimiento? No lo sabemos. Está solo el elemento de Australia. Después la flexibilidad de las alas. Cuando se disparan Mercedes y se dispara McLaren, por sobre todas las cosas, Ferrari y Red Bull solicitan que la FIA ponga el ojo sobre la flexibilidad de las alas. ¿Y qué dijo esta semana? Esto. Que está examinando los alerones delanteros en cada evento con numerosas comprobaciones con respecto al reglamento técnico de Fórmula 1 pertinente. Actualmente, y esto es lo importante, todos los alerones delanteros cumplen la normativa de 2024. O sea, desde Bélgica para acá, que se instaló la revisión, está todo bien. Desde Bélgica se adquirieron más datos durante la Libre 1 y Libre 2 con una cámara de video obligatoria de la FIA que capta zonas del alerón delantero que no son visibles a través de las cámaras oficiales de la FOM. FOM es la empresa, entidad, institución que lleva adelante o genera las imágenes de tele que vemos todos nosotros después. Este ejercicio continuará, al menos, hasta Singapur. Es decir, esta carrera es la que sigue. Por las dudas. Para ver qué pasa. Pero prácticamente hay sentencia acá. Ninguno está por afuera de la ley.